Volvemos entonces con el móvil, con Claudio Cardoso, realmente en el aire. Claudio, te escuchamos. Muy bien, Gustavo, estamos aquí en Tolosa, precisamente en 12.528, para lo que es una caminata de Francisco de Narváez, diputado nacional, y también el diputado provincial jefe del sector norvainista, me refiero a Gonzalo Atanasó. Vamos a empezar con una conferencia con unos colegas, en este caso vamos a escuchar a la de Narváez. Bueno, caminando con Gonzalo Atanasó, venimos de Arringlet y ahora en Tolosa. Lo que hacemos siempre, cotidianamente, es escuchar, que es lo que hoy estamos haciendo, escuchar las preocupaciones de los vecinos, plantearles nuestras soluciones, la propuesta que tenemos, y fundamentalmente llamando a una revolución que nos devuelva a la normalidad. Esto es lo que la gente quiere. Vivir normalmente no es tener miedo de estar en tu casa, salir de tu casa, de saber que la plata te alcanza, de saber que el gobierno no te miente, y fundamentalmente el problema de la inseguridad es lo que en toda la plata, de gran la plata, está afligiendo la vida de los planteses. Claro, es uno de los temas de mayor preocupación en todos los barrios. Se habla mucho, bueno, de hecho las noticias las reflejan continuamente. Bueno, usted tiene una propuesta muy interesante en relación a este tema. Es así, y lamentablemente el oficialismo no lo quiere tratar. Desde el 2007 tenemos preparado para debatir, obviamente, sujeto al debate, un plan de seguridad integral que contempla todas las fuerzas de seguridad, la justicia penal para que actúe en tiempo y forma, terminar con esta puerta giratoria que entran los delincuentes por una puerta y salen por la otra. Por supuesto un sistema carcelario que contenga, que rehabilite, y la mejor legislación posible. Pero hay dos delitos que son de incumbencia a la señora presidenta. Las armas ilegales y la droga. El narcotráfico es un delito federal. Las armas ilegales es un delito federal. La señora presidenta no se puede hacerla distraída. Es hora de tratar el problema de la inseguridad, que es el principal problema de todos los argentinos, mucho más de los bonaerentes, con la seriedad y con la determinación que se necesita. Eso es coordinando políticas públicas. Tenemos una propuesta, ojalá se dignen a tratarla. ¿Cómo es el futuro de Gonzalo Tanasop aquí en este territorio, en la ciudad de La Plata? Bueno, muy bien, Gonzalo viene trabajando, ha hecho todo un camino, como concejal de la ciudad de La Plata, ahora como legislador provincial, representando precisamente la octava sección electoral. Y viene haciendo un trabajo que lo compartimos, que es caminar, que es hablar con los vecinos, que es escuchar, que es proponer. Conoce al dedillo cada cuadra y cada manzana. Y tiene una propuesta inteligente de futuro, para darle a La Plata el esplendor que tiene que tener, como la capital, la gran capital que es de nuestra provincia. Finalmente, la mayoría de los medios hacen una lectura política del acto del día de ayer, por el día de la memoria, indicando que hay un fuerte reclamo hacia la justicia, por democratizar la justicia. Bueno, ¿usted qué interpretación hace esto? Mire, que la justicia indudablemente puede acelerar sus tiempos y mejorar la calidad de justicia, sobre todo que el ciudadano la sienta como un derecho propio. Acceder a la justicia es uno de los derechos que garantiza la democracia. Cuando el gobierno dice democratizar la justicia, lo que está diciendo Cristina, quiero que los jueces hagan lo que yo les digo. Y eso no tiene nada que ver con la justicia independiente que tenemos que tener. Nosotros nos hemos opuesto a todas las iniciativas que ha tenido este gobierno para condicionar, para influenciar equivocadamente, para presionar a la independencia de la justicia. La justicia tiene que ser independiente. Esto le garantiza al ciudadano que ante la ley sea el presidente de la nación o un ciudadano común y silvestre, de a pie, somos todos iguales ante la justicia. Francisco, bueno, agradecerle estos minutos. Vamos a ser respetuosos. Usted hablaba recién de una justicia independiente. ¿Cómo se logra una justicia independiente en la Argentina? Mire, respetando la Constitución. No hay nada que inventar, Gustavo. Yo creo que la justicia por definición debe ser equitativa y pareja para todos y debe ser independiente. A mí me gustan los jueces que hablan por sus fallos. Casi que uno no debería, no podría por qué tener o conocer los nombres de los jueces. Lo que sí, indudablemente, tiene que tener los recursos para poder acelerar los procesos. La gente quiere que se haga justicia rápido. Y esto es una de las preocupaciones que tenemos y es una de nuestras propuestas en términos de cómo acelerar este proceso con los juicios por jurado. Si usted me permite un momento, es por ahí lo que se ve en algunas series de televisión en donde ciudadanos son convocados a ser precisamente jurados de un supuesto delito. Y esto tiene una celeridad inmensa porque es oral en lugar de ser escrito y en pocas semanas, a veces meses, se puede tener un fallo. Quiere decir que la gente vuelve a confiar porque ve que la justicia actúa en tiempo y forma. Cuando la señora Presidenta habla de democratizar la justicia, lo que está diciendo es, yo quiero que los jueces me obedezcan. Y eso es totalmente contrario al camino que nosotros estamos proponiendo. Justicia absolutamente independiente. Jueces probios, ejemplares, que hablen por sus fallos y que actúen en tiempo y forma con toda la autoridad y los recursos es lo que necesitamos recuperar prontamente. Otro tema preocupante, usted lo marcaba recién, es la seguridad en la República Argentina, más allá de la sensación que se habló en un momento como una falta de respeto desde mi punto de vista, un plan de seguridad integral. ¿En qué consistiría? ¿Consistiría si someramente, Francisco? Mire, básicamente parte de una decisión presidencial, como ha pasado en otros países, y coordina cuatro elementos básicos. Todas las fuerzas de seguridad, la gendarmería, la prefectura, la policía, la provincia, la policía federal. Solamente déjeme de darle un ejemplo. Usted sabe que la policía federal y la policía de la provincia de Buenos Aires no están interconectadas. O sea, que de onda se cambian los teléfonos. Tiene que haber un sistema único de información. Imagínese la ventaja que le estamos dando al delincuente al no tener ese proceso de coordinación, a no tener un registro único de delincuentes que tengan antecedentes. Todo lo que hace a la eficiencia de las fuerzas de seguridad. Luego, obviamente, la justicia penal, de la cual hablábamos recién. Un sistema carcelario que rehabilite, que reinserte en la sociedad a aquellos ciudadanos que han estado condenados y están cumpliendo su deuda con la sociedad. Y finalmente, las mejores leyes posibles. La combinación de estas cuatro patas hacen a un sistema integral de seguridad. Todo comienza por una decisión presidencial. Francisco, queremos ser respetuosos. Seguramente hay muchos temas más para conversar. Le agradecemos estos minutos y lo dejamos seguir caminando allí por la zona de Tolosa, en 12 y 528. Muchas gracias. Bueno, le agradezco mucho y gracias por la oportunidad. Hablamos en cualquier momento. Que tengan buenas tardes. Bueno, gracias. Francisco de Narváez. Claudio, dale, te escuchamos, ¿sí? Sí, no, no, perdón, Gustavo. Justo te decía que estaba en plena caminata de Narváez con Atanasoff. Ahí están precisamente aquí en la esquina de 12 y 528 B, para ser exactos. Van a comenzar a recorrer todo el centro comercial y de a poquito, entonces, la caminata para lo que ha venido de Narváez, aquí a La Plata, precisamente con Atanasoff. Ya ha recorrido otros barrios aquí en la capital provincial. Este es el caso de recorrer tanto Tolosa como Ringuelet. Van a llegarse al centro comercial de esta localidad, como así también de Ringuelet, y además de hablar con los vecinos. Mirá, ahora se está reuniendo en este momento en la esquina, donde hay un gimnasio, y allí hay varios vecinos y comerciantes que lo están rodeando y le están haciendo las consultas de rigor. Como lo dijo en la conferencia de prensa, lo que más le pide la gente es por mayor seguridad, no solo para esta zona de Tolosa, de Ringuelet, sino también, naturalmente, para los diferentes barrios de la ciudad de La Plata y zonas de influencia. Claudio, ¿mucha gente acompañando a De Narváez en esta caminata allí en Tolosa? Exactamente, mucha gente y fundamentalmente aquellos que van saliendo de los comercios y de los distintos hogares van pidiéndole precisamente a De Narváez, algunos autógrafos, otros le están sugiriendo algo desde el plano político, están otros también sacándose una foto. Bueno, así viene el tema aquí en 2 y 528 bis. Evidentemente siempre es convocante la figura de De Narváez.